espérate que soy un poco espérate que soy un poco ¿pero esto ya está hecho de verdad? o en cuanto me aleje va a decir no, no, todavía no vale ahora sí no, todavía no no, todavía no no, todavía no ¡Ahora no! ¡Dani, ya comenzó el asalto al puerto! ¡Es hora de poner fin a la puta invasión de Maquilla en nuestra isla! ¡Hagamos que ese yankee pague por lo que nos hizo! ¡Y acabemos con el gobierno de Castillo en el este! ¡Hola! ¿Aquí? ¿Estás en el puerto? Sí, de hecho sí. Estoy en mi habitación de pánico reforzada. Es rusa y es imposible de abrir. Voy a esperar a los refuerzos de Castillo. ¡Genial! Pienso ir a saludarte. Oye, Mochila, si bien es tuya, podemos hablar sobre la situación. No estaré armado. Pero yo sí. Quiero ver... ¡Qué cuenta! ¡Helicóptero! ¡Recuerden su entrenamiento! ¡Hazgo, Hazgo! ¡Porque me lea! ¡Maldita sea! ¡No lo haremos! ¡Ah! 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 ¡Etenido! ¡Etejaremos! ¡No se pelear! ¡Nosotros ganaremos! ¡Mierda! ¡Estamos acostados! ¡Recuerda su entrenamiento! ¡Escatando! ¡Etenido! ¡Pronco, venciando, fue muerto! ¡Escatando, es duro! ¡Escatando! 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 ¡Joder! ¡Oye! Vale. Aparecen infinitos. ¡Eh! Ese ya es de regalo. ¡Oye! ¡Ese ya es de regalo! ¡No perderemos! Chicos, chicos, estamos perdiendo impulso. Si no enfrentan a los guerrilleros aquí, perderán. ¡Ahora salgan y peleen por Castillo! ¿Qué coño es? ¡Vamos! Dani, no conozco la política de libertad, pero la moral no toma a prisioneros. En especial cabrones como McKay. Estoy desarmado. ¡Oh! ¿Qué tal te va, mochila? Oye, voy tarde, así que... ¡Mierda! ¡Coño! ¿Cuánto dinero? ¡Eliminélo! Y Elena, McKay no estaba ahí. La oficina era una puta trampa. ¡Coño! ¡Esta información llegó mediante un maldito traidor! Si algo sé sobre los invasores extranjeros es que cuando van perdiendo, solo tienen una idea en ti. McKay debe estar en... Tal como lo dijiste, Loki. Y Elena. Enki estaba en ese barco. Ya es hombre muerto. McKay no estaba ahí. Él va en el barco más alejado. ¿Ahora está segura? Me lo informó una seguidora de Gilberto. Ella está en ese barco y tiene contacto visual con el objetivo. Voy para allá. Gilberto estará en la línea. ¡Vamos para allá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos para allá! Hola, cariño. Tengo buenas noticias. Mi camaleón saboteó el motor del barco. Dice que hay un hoyo y que sale algo de humo del casco. Será fácil de encontrar. Tú y tus camaleones son una puta maravilla. Ya sé, pero no les digas. ¿Vamos a tener que pagarles más? Iré a revisar y me abriré paso a tiros. tan cero ¿Que es una guitarra? ¿Y todos? casi ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! Hicieron un buen esfuerzo allá afuera, equipo, pero se terminó. Es el fin, quedar en segundo puesto en una guerra civil no es tan malo. Quítense el uniforme y pásense al lado ganador antes de que sea demasiado tarde. Si no nos importa, Mochila y yo... ¡No! 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 Vale. ¡Y su última palabra, Silviao! ¡Es nuestro po... ¡Uf! Muy bien, Juan. Mochila está aquí. ¡Dani! ¡La situación cambió! No quiero escucharlo, Juan. Sí, sí. Realmente es un grano en el culo. Pero hicimos un trato. McKay nos ofrece una tonelada de dinero si lo dejamos ir. ¡Dinero de verdad, Dani! A Clara no le gustará esto. Yo hablaré con Clara. Los dos sabemos que la verdadera guerra empezará cuando Castillo muera. Y no puedes ganar esa guerra sin dinero, créeme. Nos ha ido muy bien con las balas. Déjalo en paz y vuelve al puerto. Me reuniré contigo ahí. ¡Es hora de celebrar! ¡Ganamos! ¡Mátalo! Adiós, McKay. No iba a dejarlo en paz. No iba a dejarlo en paz. ¿Es un puto americano, tío? ¡Dani! ¡Yelena! Solo desearía que Honrón te hubiera visto matar a ese cabrón. ¡A la mierda con McKay! ¡Aplauso para Dani! Deberías decir algo. Ya di suficientes discursos. Entonces creo que es apropiado que yo diga... Tuviste tu momento, Lorenzo. ¡Lucky! Hoy, por primera vez en mi vida, me siento con suerte. Cuando miro los ojos de su generación... Veo el mismo fuego. La misma pasión. La misma esperanza que en los de la mía. Juntos... Tenemos la oportunidad de hacer algo nuevo. ¡Es su turno! Que esta sea la última guerra de Yara. La moral. Leyendas del 67. Bienvenidos al este, Clara. Bienvenidos a Libertad. Gracias. Pero no. La moral puede sola. ¿En serio? Ayudaremos a matar a Castillo. Pero también vigilaremos a Libertad. ¿Quieres que confíe en este abuelo arrugado para salvar nuestra Yara? No. Luchamos. Nos seguimos. Me gusta su actitud. También a mí. Te veré en esperanza. Dale. Perfecto. Las leyendas no es que sean muchas que digamos ya... Pero bueno. Me sirve. ¿Qué? Sé que muchos hablan de la revolución del 67 como si fuera un sueño. Dicen que esos asesinos... ...eran héroes. Ellos destruirán su futuro como destruyeron el de mi padre Cuando los veo a los ojos, veo leones Libertad, la moral Los asesinos del 67 son mentiras La verdad es que todos son lo mismo Terroristas Tengo la visión de reconstruir el paraíso Pero estos terroristas lograron que el costo del paraíso sea la sangre Que esta sea la última revolución de Yara Declaremos la victoria para los leones Coño, desearía que estuvieran aquí ¿Dónde es la fiesta? Oh ¿Vale? Vale, y si yo salgo de aquí ahora, supongo que me harán lo típico de llamarme, ¿no? Vale, y si yo salgo de aquí. Vale, y si yo salgo de aquí ahora, supongo que me harán lo típico de llamarme. Vale, ¿hacia dónde hay que ir? Vale, y si yo salgo de aquí ahora, supongo que me harán lo típico de llamarme. Vale, y si yo salgo de aquí ahora, supongo que me harán lo típico de llamarme. Vale, en lo que va para allá, yo me voy a ver.